Bueno, la ley es clara, autoriza a los médicos o a los profesionales en el arte de curar a practicar un aborto para el caso de que esté en riesgo la vida de la paciente o sea necesario por razones de salud o en el caso de la violación de una mujer está autorizado el médico para practicarle un aborto sin que se le aplique una sanción penal lo mismo en el caso del acceso carnal con una mujer demente y el código denomina idiota que se refiere a una oligofrenia que no le permite comprender el consentimiento que está prestando para el acto el médico tiene en caso de que llegue una paciente en las condiciones en que manifiesta el doctor que dar noticia, o sea tiene la obligación de denunciar y en esto no es solamente optativo sino que el código es bien claro, el código procedimiento penal en el artículo 3.17 inciso segundo obliga al médico, al farmacéutico o a las parteras a denunciar la comisión de un hecho delictivo perseguible de oficio, no solamente alcanza a las personas que vienen con un aborto practicado en forma clandestina a los fines de que el médico recuya a su arte para practicar las terapias correspondientes a los fines de salvarle la vida o mejorar la salud de la paciente, sino también en aquellos heridos de bala o heridos de arma blanca que ingresan a los hospitales públicos, estamos acostumbrados los operadores judiciales a ver que los médicos formulan la denuncia cuando ingresa un paciente que ha sido apuñalado o que ha sufrido un disparo. José, entonces a men de las condiciones sanitarias que tienen que ser óptimas ¿ha obrado bien en este caso el profesional? Mire, no conozco particularmente el caso, habría que determinar si efectivamente presentó como él dice o anotició a la fiscalía en turno de que se iba a practicar este legrado como le llama o esta terapia como consecuencia de que había ingresado una paciente con una hemorragia profusa y en ese caso para salvarle la vida o mejorar la salud de la paciente estaría dentro de las previsiones que el código penal en este caso autoriza para practicar un aborto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!